hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy está súper rica un asado de pierna mechada y con su adobito de chiles que va al horno y que queda buenísima y es muy sencilla de hacer aquí está la lista de los ingredientes la puse en dos partes porque como son bastantes para que la puedan ver con facilidad y también se las dejo en la caja de información del vídeo aquí abajito vamos a empezar haciendo lo que acá llamamos adobo que es una salsa de chiles con guajillos y chiles anchos a los que hay que quitarles la venita semillas y cabitos y luego los vamos a asar al comal o en una sartén caliente nada más hay que estarlos volteando moviendo para que sólo se hacen sin quemarse los podemos dejar así por un ratito pero los volteamos inmediatamente los retiramos y luego en agua que pusimos a calentar una taza de agua ponemos dos cucharadas de vinagre de manzana si no tienen de manzana pueden usar vinagre blanco y aquí vamos a poner a hervir los chiles hasta que se suavicen va a ser como unos 5 minutos de hervor y ya van a estar suaves cuando ya estén suavecito los retiramos del fuego y los dejamos enfriar un poco para sazonar el adobo vamos a poner una rajita de canela un clavo de olor también vamos a poner una pizca de pimienta son 7 pimientas enteras 2 ajos una cucharadita de sazonador de pollo y media cebollita de las de cambray sacamos los chiles del agua en la que se hirvieron y esa agua la desechamos vamos a poner aquí todos los aromas que le vamos a poner y una taza de agua licuamos esto hasta que esté muy bien molido puede ser un minuto minuto y medio según su licuadora y esto lo vamos a reservar y les voy a mostrar la tacita que voy a usar para medir la nuez y la almendra es un cuarto de taza vamos a poner una tacita y media de cada uno equivale a tres cucharadas de las medidoras y también vamos a poner una cucharadita de sazonador de pollo mezclamos y con esto vamos a mechar la pierna esto es pierna de cerdo la parte que tenemos aquí se llama acá en guadalajara tapa de paloma y a esto le vamos a hacer unas perforaciones con un cuchillo pequeño sin llegar al fondo nada más que quede como un centímetro antes del fondo y aquí vamos a rellenar con la nuez las almendras y el sazonador que quede el hoyito bien rellenito y todo todo lo que tenemos para mechar lo vamos a distribuir en diferentes hoyitos en toda la superficie de la pierna no vamos a mecharlo por el otro lado miren aquí se las pongo de cerca para que vean cómo yo le doy vueltas al cuchillito para hacer espacio y luego con el dedo hago más espacio si tienen una chaira o algo de algo parecido pues con eso le pueden hacer más grande el agujerito para que quepan el relleno que es la nuez la almendra con con el sazonador de pollo que le va a dar un riquísimo sabor cuando ya tenemos toda la carne mechada y terminamos con con la nuez y las almendras vamos a salpimentar con sal de mar pimienta negra molida las cantidades aquí son al gusto y esto si lo vamos a hacer por los dos lados se fijan que el lado de atrás no tiene ningún hoyito todo quedó en medio no se va a salir nada de lo de lo que la rellenamos y una vez que la tenemos salpimentada la podemos dejar ahí reposando para que tomen la sal y la pimienta una media hora y nos vamos a la estufa aquí vamos a calentar dos o tres cucharadas de aceite lo suficiente para que se cubra el fondo de su cazuela debe ser algo que puedan luego introducir al horno si no van a tener que cambiarla de traste vamos a poner la carne que se selle por un lado durante cinco minutos nada más hay que cuidar que tenga siempre aceite por debajo para esto pues hay que moverla un poco a veces se pega pero hay que dejar que el aceite corra por debajo durante los cinco minutos y luego la volteamos y hacemos exactamente lo mismo que siempre tenga aceite por debajo y también hay que sellar las orillas para esto la levantamos y aprovechamos para darle una selladita a las papas por todos lados de esta manera y ya que las tenemos todo sellado pues acomodamos la carne con las papas alrededor y agregamos por encima la salsa de chiles que ya teníamos preparada todo esto lo hicimos a fuego alto para que estuviera más rápido porque de lo contrario en vez de 5 minutos de sellado se va a llevar hasta 10 con un fuego más bajito para bajar la salsita que se queda en la licuadora vamos a ponerle una media taza más de agua cuando mucho le bajamos todo y añadimos el agua por el rededor y esto ya podemos apagar el fuego y vamos a usar un papel de aluminio a mí me dijeron que si lo arrugo va a ser más fácil ponerlo no se resbala y miren que sí arrugamos primero el papel y luego ya no se resbala y lo podemos doblar muy fácilmente por las orillas y lo llevamos al horno precalentado por 10 minutos a 200 grados centígrados que son 400 fahrenheit y se tardó una hora 15 puede llevarse hasta una hora 30 la carne debe estar suavecita introducen un palillo o un probador de esos de pasteles y debe estar muy suavecita y entonces ya la retiramos vamos a dejar que repose unos minutos para poderla partir esta pierna se sirve caliente entonces con cuidadito para no quemarse mucho los deditos como es un trozo grande la partí primero por la mitad y luego ya hice rebanadas para que quedaran de un tamaño pues más manejable y déjenme les cuento que esta receta me la mandó una super fan de recetas de Luzma nada más que me pidió que no dijera su nombre ella vive en la parte norte de Sinaloa y esta esta receta ellos la sirven en navidad junto con las guarniciones que también ya les compartí aquí que son los frijolitos fritos al tocino y la ensalada fría de macarrones y les puedo asegurar que esto queda buenísimo buenísimo y pues muchas gracias por esta receta yo sé que nos estás viendo y como te dije la compartimos con todo mundo con mucho gusto vale bueno pues ya que tenemos la pierna rebanada acomodada en la charola le podemos poner las papas por los lados pueden ser papa grande partida o bien papitas de cambray de la que ustedes se encuentren o les guste más y luego la bañamos con un poco de salsa la salsa tiene que estar súper caliente por si se llega a enfriar tantito la pierna en lo que cada quien se sirve y la ponemos aparte así cada quien se sirve en su plato o bien la podemos servir así ya emplatada sus rebanadas de pierna sus frijolitos fritos con tocino van a encontrar el enlace para estas recetas en la caja de información para que hagan todo todo el platillo completo con con las guarniciones y bañamos con salsa caliente y no te oigo ya nada más aquí falta virotito o pan blanco si la quieren acompañar con tostadas o tortillas de harina o un pan especial que hayan hecho para esta cena espolvoreamos los frijolitos con queso y a comer a cenar rico espero que les guste la receta que la preparen en casa ya ven que nos la compartieron con mucho cariño y recuerden dejarnos un me gusta sus comentarios compartir el vídeo con todo mundo y suscribirse si todavía no se han suscrito vale y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a toda la gente chula de Sinaloa que comen riquísimo y también para Lorena Frías Millagón que vive en Puerto Vallarta y para Maricarmen Mendoza Ascencio hasta Arandas Jalisco y desde luego a todos los super fans de recetas de Luzma mil gracias los espero en el siguiente vídeo con otra receta bien sabrosa también cuídense mucho pasen unas muy felices fiestas y Dios me los bendiga un abrazo bye